Veamos ahora. Tenemos entonces que... Subir. Ok, idea de ahí. Cae. Ok. Ok, ya que esté pasando esto... Creo que puedo brincar. Ahora. No manches, sí. Ah. Quiero así. Ah, ya ni siquiera lo voy a ignorar. Nomás estoy perdiendo vida aquí. Nomás estoy perdiendo vida ahí. Pero... No me tengo que estar gastando las hadas ya, eh. Este esqueleto que encuentro aquí es el que me... Es el que me está jodiendo más, en realidad. ¿Por qué no... ¿Por qué no camina? O sea, ¿por qué no hace esto? No lo entiendo. ¿Puede estar así o qué, Link? No, no, no. Pero agárrate. Sí. Dios. A ver. No. Uno, dos, tres, cuatro Pero, ah, ¿por qué no se agarra? ¿Por qué no se agarra del borde? ¿El tiro sí me quedo muy atrás? ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! 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 Ok. Son como 10 segundos. no me agarro será así o la estoy regando creo que puedo girar con las botas voladoras eso me va a ayudar creo ahora girando era girando era ok ahora supongo que será vale a ver esto de aquí ah ah el escudo petrio que protege la lluvia de cuchillas dice es esto ¿no? vale el bloque me protege de morir aplastado que es ahí eskultula vale más flechas más 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 vale hola el las botas flotantes sirven para las espinas en serio ah no manches tenemos aquí un conocedor ok hay una plataforma vale me hacen falta estas dos listo necesitaré las botas flotantes para derrotar a este boss a ver ojo de la verdad revelame solo me dieron unas flechitas he hecho una cultura a ver ok no manches patinaje de la calavera vamos bien por no leer los comentarios lo que me está pasando a ver el pasillo del viento dice tenemos llave así que podemos abrir ah no puedo esto es de la esto es del viento no manches no eso no sirve botas de metal si eso pensé date venir escultura eso es y ahora aquí creo que si son las de viento ¿no? no 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 me las active creo que se puede con las de viento pero tengo que esperar a que se calmen los ventiladores ah no manches me regresa ah no te claves entonces espérate en cuanto a las arañas si le das con el gancho pueden estar de frente o de espaldas ah y es verdad si es verdad me olvidaba que que las arañas las puedo matar así y ahora ahorita que están pero me las puse ¿por qué te brincas? Link por favor ¿sabes qué? vamos a hacer esto así solo por ahora para que sea más rápido a la madera de arriba esa es buena a esa dices es verdad ¿puede? sí que se puede muy buena eh muy buena a ver recto hasta llegar al final dice a ver lupa de la verdad no con la túnica de fuego sería buena para que no me no me quemen tanto pero todo el mundo me hace daño aquí a estos tontos los puedo matar si no estoy mal así me hace falta una habitación y de los ventiladores ya vi mira aquí hay una aquí hay un algo a ver habrá más cosas ocultas aquí eso solo es flechas ahí hay algo y acá hay algo es por aquí no ah sí yo dije no no lo logré pero sí lo logré ok estos tontos también mueren así no 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 creo que no nadie déjenme hacerles el kamehameha ¿ Bake o no con la canción del sol los paralizo los paralizo los puedo pero como teníamos ahorita maná lo que si no usé jamás en la vida y que no le vi utilidad en este juego fueron las nueces de Q ahora se supone que se abrió esa puerta no se si esta puerta de aquí es que rayos de aquí vine ¿no? un montículo de rocas dice ah este de aquí oye pues esto no se ve muy no esta como que muy aquí esta la llave de verdad nada mal ya tenemos la llave vamos ok esto por lo que veo va a ver acá ¿no? esto va acá primero vamos por la siguiente escultura no b no y al del espantapájaros que había hecho era bien, entonces funcionó vale, esto me sirve para agarrar esta vida esta vida y a la escultura vale, ahora abajo hay cosas ah, es una hada, oye, espera la misma hada que agarramos hace rato ve, todos los días se aprende algo nuevo me enseñas unas yo te enseño otras vale, regresamos con esto vale, aquí está el símbolo de la trifuerza eso es el Zelda's Lullaby, ¿no? como son tantas canciones yo tengo memoria de pez no manches empieza a mover ah, no manches sí, es el arroyo de Zelda el Zelda's Lullaby abandónalo a un lugar seguro ¿a dónde? acá nooo todo por quedarme peleando con ese creo que me voy a quedar creo que me voy a quedar este esta la estocada sí, también me sirve pero mover al frente y atacar que es manteniendolo enfocado pero aquí creo que lo que me tardé fue en ah, no, espérate puso las botas era el enemigo me quedé con el enemigo y ve yo me voy a matar a uno pero empiezan a caer por lo que veo oye pude haber regresado pude haber regresado por el hada y haberme ido bien curado si vuelvo a morir creo que voy a ir por el hada me da tiempo pude haber regresado no manches me tumban espérate que ya casi llega de hecho ya se cayó uno bien fue con todo y todo ese brother hay los vidrios ok con las nueces de culos paralizo no nunca usé esas porquerías vamos a ver aquí hay una puerta creo que puedo no hay nada aquí va por acá al puente por donde está la base de madera bueno primero vamos a matar a estos vamos a no manches a ver yo no veo nada aquí hay unas vasijas que luego ya no están usamos la donde están los dos carrones a ver a ver a ver ahí se ven me volteo y ya no están ah dices que dices que acá no me voy a volver a salir y la flecha de fuego para qué es la estatua alta ah ya ya a ver a esa a esa a ok 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 ya entiendo a ver vamos a usar las flechas nuestra flecha de fuego no qué estoy haciendo esto se va a hacer un puente claro buena a ver a ver a ver no creo que sí creo que sí tenía que ir de este lado algo estoy olvidando acá a ver si puedo regresar si yo sí me acuerdo que algo estoy olvidando acá pero ah bueno tendría que ir con las botas de no 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 ¿y ahora cómo regreso? por favor dime que puedo regresar de alguna forma necesito ir primero al labirinto a ver a ver si me aviento ¿a dónde llego? exacto aquí es donde quiero llegar vale hay que llevar esto todo encendido todo al rato es por aquí por donde vale vamos ver muere vale vamos a ver no no es que igual es el retraso no te preocupes vale ya le vi ya lo vi ahora aquí hay una puerta déjame ver si es que hay algo más hay otra puerta aquí bien bien voy a usar el mapa lo que necesito ahora es vida esto tendrá algo vale llave pequeña esto no tenía nada ok ok vamos a la siguiente habitación así ya no importa de todo me van a volver a salir y es por aquí ahora en esta hay que echarles una bomba supongo también no hay nada aquí oculto no hay nada aquí oculto no hay nada aquí oculto no hay nada no hay nada oculto se supone que tendría que tener ahora 86 exacto vale pues gracias gracias gracias